Gavilán Te voy a llamar desde ahora, Gavilán A ver que todo lo ambiciona, Gavilán Siempre acechando, pollo que prospera Paciente ave chucho, que a la pereza espera Pa' arrancarla sin piedad, del destino que lleva Gavilán Te voy a llamar desde ahora, Gavilán A ver que todo lo ambiciona, Gavilán Gavilán que tío, tío, Gavilán que caotao Gavilán Te aprovechas un pollito cuando este está descuidao Gavilán Te gustan los inocentes para quitarlo en su paz Gavilán Con las garras que tú tienes Gavilán Ahí nadie se puede acercar Gavilán Aprovechas un descuido para poder atacar Gavilán A ver que todo lo ambiciona, donde quiera que tú llegas A ver que todo lo ambiciona, hay que deja la gente en sola A ver que todo lo ambiciona, porque tú eres ave mala A ver que todo lo ambiciona, a ver que todo lo ambiciona A ver que todo lo ambiciona, yo creía que era mi pana Gavilán A ver que todo lo ambiciona, pero al final me di cuenta que tú me estén A ver que todo lo ambiciona, yo creía que todo lo ambiciona Gavilán 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 Arranca negro que viene Gavilán Y no dejes que te lleve Gavilán Antes era paparrón, ahora te hace llamar Gavilán Gavilán Por culpa tuya mi dejoro Gavilán Por tu forma de pensar Gavilán La gente ya no te quiere Gavilán Que ya tú no arrastras na' Gavilán 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 Y A ver que todo lo ambiciona Ya oye como te digo A ver que todo lo ambiciona Si quieres saber mi nombre que yo me llamo Rodrigo A ver que todo lo ambiciona Y dispuesto soy a darte A ver que todo lo ambiciona Algo que un señor me digo A ver que todo lo ambiciona Que a ver que rapiña A ver que todo lo ambiciona 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 Gracias.